¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Qué creen? Vengo por el segundo intento. Hablé y me dijeron que hoy habrían. Entonces vengo por el segundo intento. Ahora sí me voy a poner la mascarilla. ¡Ay no! ¡Qué barbaridad! Con estos calorones. ¡Vamos! Aquí vengo en mi segundo intento. Hablamos y dijeron que hoy abrían. Ahora sí está abierto. Podría hacer lo que quiero hacer. Ahora sí. Y vamos a ver si me lo hacen. ¡Bien! Se me quedaron mis lentes. ¡Ay no! Y ahí voy para atrás otra vez. Les está haciendo calorcito. ¡Hola amigos! Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a mi canal. ¡Ya se sentó el señor! ¿Quieres salir? ¡Ay sí! ¡Hola! Pues este canal es de nosotros dos. Hoy se llegó el día. ¡Hola! Recuerdan que les dije que había ido a hacer unas compritas a Ross y les voy a mostrar lo que compré. Compré unas cosas económicas y esta vez compré algo no tan económico porque para mí allí sí estuvo económico. Pero este, les digo, no salió tan económico como lo había visto en la otra tienda. Y por eso lo compré allí. Mucho, 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 mucho. Más económico que en Macy's. Y es lo mismo, prácticamente es lo mismo. Entonces, yo todavía lo iba a encargar por internet porque sí me gustó, la verdad. Yo, como les digo, lo miré en otro color. Y como les dije también en el video pasado, me hice un presupuesto y es lo que fui a gastar. No crean que yo voy, compro aquí, compro allá y no. Nada de eso. Yo me hago un presupuesto. En realidad, amigos, no ocupaba nada porque iba a comprar unas decoraciones. Es porque desde hace rato quiero hacer mi espacio. No lo he hecho. Y esa ida fue precisamente para eso. Para comprar unas poquitas decoraciones y alguna que otra cosa. Pero, ¿saben por qué no he comprado? Porque no he definido bien qué es lo que quiero realmente. Por eso no he comprado. Quiero algo diferente. Quiero hacerlo a mi manera. Que sea como diseñado por mí. Y que aparte quede bonito. Entonces, no quiero... Sí he agarrado ideas. Porque sí he agarrado ideas. He agarrado ideas de algunas compañeras, colegas, como quieran decirles. De aquí. Voy a mostrar lo poco que compré. Porque realmente no fue, o sea, gran cosa tampoco. Pero, pues, sí me gustó. Y me hice también el presupuesto. Compré la ropa. Entonces, así es la historia. La anécdota de esta ida a vos. Pues, este es un top, amigos, que compré. Eh, yo hago, yo me pongo a hacer mi rutina de ejercicios. Y... Y... Y me gustan los top para, pues, para hacer ejercicio. Entonces, eh, yo compré este. Miren. Es color... Es color limón, verde limón. Aquí no se ve así como que tanto el color. Pero es verde limón. Y me encantó. El color me gustó bastante. Me gustó mucho. Y traí este detalle atrás. Cruzado. Y me costó... 6.99. 6.99. Y me gustó... Me gustó... Me gustó bastante. Yo... Por lo regular, sí tengo top. Pero tengo uno que otro. No soy así como que voy a andar comprando este tipo de cosas. Pero este me gustó. Y... Y... Pues, está barato. Y me lo compré. Si yo voy a la... A la tienda Didis. Eh... Luego quiero ir a esa tienda para hacerles un presupuesto de ropa mucho más económica que Ross. Porque... Les voy a decir. Yo prácticamente no voy a Ross a comprar ropa. Si compro... Si compro una prenda. Si compro otra prenda. O si compro así como que... Me gusta ir a comprar paquetes de calcetines. Para mí. Para los hombres. Y este... Pero así que yo diga. Voy a ir a comprar así mucha ropa en esa tienda. No. La verdad no. A mí... He aprendido a comprar en otras tiendas. Que yo prácticamente no voy a Ross a comprar ropa. Si compro... Si compro una prenda. Si compro otra prenda. O si compro así como que... Me gusta ir a comprar paquetes de calcetines. Para mí. Para los hombres. Y este... Pero así que yo diga. Voy a ir a comprar así mucha ropa en esa tienda. No. La verdad no. A mí... He aprendido a comprar en otras tiendas. Que... A mí... Se me... Hace carita la Ross. Entonces... A comparación de que si tú vas a otra tienda grande. Eh... Acomodan el precio. Porque ahí en Ross hay marcas Adidas, Nike y todo eso. Entonces... Si lo encuentras un poco más barato. Pero... Eh... El detalle también es que ahorita las otras tiendas ya te están dando muchas buenas... Eh... Muchos buenos descuentos. Para que tu ropa ya salga un poco más barata. Como que ya están viendo quizá la competencia. No sé. Y prácticamente amigos. Cuando ustedes aprenden a... A comprar. Eh... De verdad que sí. Que sí. Eh... Les salen las cosas casi regaladas. Entonces... Yo he visto a compañeras aquí que hacen cupones. Y créanme. Yo también hago cupones. Yo agarro todos los cupones que me dan. Y yo voy y pago menos de lo que tenía que pagar. Entonces... Parece que no amigos. Pero eso sí. Eh... Hay que poner atención en eso. Miren. Mi otra cosa es que agarré esta blusita. A mí me gustan estas blusitas. Es color mostaza. Son de estas blusitas para andar aquí. Me gustó. Y esta me costó 4.99. Me salió barata también. Prácticamente lo que compré es... Algunas cosas son para andar aquí. Y una que otra me pongo cuando vaya a salir. ¿Verdad? Pero bueno. Miren amigos. La otra blusita. Ya se les había mostrado en el otro video. Eh... Cuando yo voy a la tienda. Yo agarro. Porque esto me gustó. Bueno. No agarro toda la tienda. ¿Verdad? Pero sí agarro lo que más me gusta. Y agarro un... Tres prendas. Cuatro prendas. Pero sí agarro lo que más me gusta. Pero ya al momento de pagar. Ya a ver. Veo lo que... Bueno. Esto... No lo quiero tanto. Ok. No importa. Y así. Pero esta... Esta sí la agarré. Y esta me la dejé también. Y miren. A mí me encantó. El color me encantó. Miren. El dibujo también me encantó. El dibujo también me encantó. Miren. Miren. Y trae esta leyenda. Miren. Me encantó. Miren. Miren. Y este es el colorcito. Miren. Esta me costó también cuatro noventa y nueve. Cuatro noventa y nueve. Y... Y... Lo que más me gustó pues fue el dibujo. Eh... Me mandaron un... Un atrapasueños de... De México de plata. En un video ya... Un poquito más de atrás. Les enseñé. Creo que se los enseñé. Es un atrapasueños así de platita. Muy bonito. Me gustó tanto. Y ahí lo tengo. Y ahí lo tengo. Y ahí lo tengo. Y sí me lo he puesto algunas veces. Pero ahí lo tengo guardadito. Pero... Ay. Este me encantó. Me encantó el color. Me encantó la camisa. Y me encantó el atrapasueños. Yo no... Yo no sé la leyenda de los atrapasueños. La... La historia o no sé. Pero a mí me gustan mucho. Déjenme les muestro la otra prenda que compré. Yo compré esta camiseta. Esta sí me costó. Pues sí me costó. Como les digo amigos. Yo miré las cosas en Macy's. Yo las miro y sí se me hacen un poquito más caritas. Que... Como les digo. También dan muchas ofertas en... En la semana. En el fin de semana. Dan muchas ofertas. A mí me gusta mucho la marca Tommy Alfigure. No sé si lo dije bien. Y a mí me gustó. Miren. Me gustó una amarilla que miré. Y pues más me llamó la atención esta. Entonces así. Trae la manguita así. Me gustó. Porque trae el detalle. Así como que un doblecito. Y lo blanco. Entonces... Esta me... Me gustó mucho. Y como les digo. Yo la miré en Macy's mucho más cara. Y pues ahí sí me salió un poco más barata. Y esta me salió en $14.99. Ustedes saben que Plastaxi salió un poquito más. Y pues es de la marca Tommy. Y pues esta fue la otra prenda que compré. Y me gustan amigos. Me gustan estos colores. Porque... Yo los combino mucho con los jeans. Con los pantalones de mezclilla. Las diferentes blusas. Entonces... Esta fue la otra... La otra cosa que compré. Y la otra cosa que compré fue esta. Aunque no estamos en tiempo de frío. Porque no me ven a decir que ahorita con tanto calorón. Que está haciendo. Yo me la compré. Yo me la compré. ¿Por qué? Pues porque me gustó. Como les digo. Yo la mire en la otra tienda. El color rosa. Rosa bebé. Rosa palo. Como le quieran decir ustedes. Y esta fue. La que me gustó. Este es como un tiro corto. No tan corto. Como los que se andan usando aquí. Que usan las jóvenes aquí abajo. No. No está corto. Está corto que llega a lo que es la cintura. Pero como está cuadrada. Es lo que la hace ver así como que más corto. Yo uso los pantalones ya con el tiro súper largo. Y así trae la manga. Miren. Bien cuadrada. Esta está bien cuadrada. Aunque... Les quiero decir que... Aquí en las noches se pone fresco. Quizá la use así como en la tardecita. Porque, o sea... Llega el calor a mediodía. Y en el día cuando llega la ola de calor. Si no se quita en la noche. Es porque va a seguir otro día. Pero ya cuando solamente dicen. Es un día o algo. Hace calor en el día. Y ya en la nochecita. Ya se pone fresco. Y sí. O sea los que viven cerca de acá. Lo saben. Entonces. Esta también me costó. Esta sí. Me costó 29.99. Esta sí me costó 29.99. Y ya la había dejado. Ya la había dejado. Y me regresé por ella. Y porque sí la pensé. Sí la pensé. Pero. Como en Macy's está más cara. Dije yo. Ya me gustó. Porque ya me había gustado. Y yo cuando me gusta algo. Lo compro. La verdad. Y ya me había gustado. Pero dije yo. Si no la agarro ahorita. Y si vuelvo después. Si no está. En Macy's la voy a comprar más cara. Entonces. No importaba del color. Porque el naranja también me gustó. Entonces dije yo. Pero. Vale más. Que la agarre. Y por eso la agarre. Y también es de la marca Tommy. Hola Roquito. Ya se durmió el Roquito. Ay mi Roquito. Ay mi Roquito. Abuela. Pues si quería jugar a la peyota. Abuela. Y no me hiciste caso. Abuela. Él se la pasa aquí sentado. Yo me siento aquí con la computadora. Y él aquí se la pasa encima de mí. Aunque ya le pese el menudo. Amigos. La última cosa que compré. Les voy a decir que compré. Que compré. Que compré. Me traje el vestido verde. Miren. Está arrugadito eh. Por si. Por si se dan cuenta. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Este. Este vestido. Me lo van a ver ahí en algunas fotos. Eh. Miren el detalle que trae ahí. Este si es del. Es del. Calvin Klein. Como se pronuncia. Díganme. Es de la marca Calvin Klein. Y miren los detallitos. Ahí en las agujetas. Creo que aquí. Miren. Aquí también trae. Y luego. A ver aquí. Aquí. No. Nada más es aquí. En toda la agujeta trae. Me lo traje. Y también es verde limón. Miren. El. Oh. El primer top. Es. Como amarillo limón. Y este es verde limón. Miren. Aquí me dio el color. Sí. Tenía razón. Y acá abajo. Pues trae este detalle. Aquí. De la marca Calvin. Ya luego me lo van a ver. Ya luego me lo van a ver. Y. Y este. Este. Me encantó. Este. Ya tengo la idea también. De cómo me lo voy a poner. Y va. Este creo que va a quedar acá. Abajo de la rodilla. Entonces. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Y. Yo. Cuando voy a la tienda. Y que veo algo. Y que digo. Ay. Qué bonito. Eso es amor a primera vista amigos. Y yo lo compro. Yo por eso veo. Veo ropa. Yo la ropa que veo. La veo en Macy's. Tengo mi. Mi aplicación de Macy's. Porque yo compro en Macy's. Y. Y porque me gusta. Porque son cosas de buena calidad. La verdad. Y. Ah. Ahí veo ropa. Veo, veo. Aunque no compre, veo. Y ya cuando yo digo. Ay. Esto me gustó. Esto me gustó. Esto me gustó. O. Ay. Mira esto que bonito. O. lo vuelvo a ver, oh sí, mira, está bonito, entonces cuando yo digo, oh, esto es lo que voy a comprar porque me gustó, realmente me gustó, yo no voy y compro por comprar, la verdad, yo no voy y compro por comprar, como ya les dije, yo a lo que voy, ah, voy a comprar eso, a eso voy, y ya, entonces, prácticamente, prácticamente yo soy una persona que sí me doy un gusto, sí me lo doy, pero primero tengo que tener realmente lo que yo necesito, si yo no tengo eso que yo realmente necesito, como, no estoy hablando de ropa, de zapatos, de tenis, de bolsa, no estoy hablando de eso, estoy hablando para pagar mi renta, estoy hablando para mi comida, estoy hablando para hacer mis pagos, estoy hablando para eso, para lo que, eso, esas son para mí las cosas que realmente se necesitan, lo demás ya es pura vanidad, o sea, sí necesitamos ropa, sí necesitamos zapatos, pero no como para ir a comprar excesivamente, entonces, yo siempre pienso en eso, pero si yo no tengo para eso lo que realmente necesito, yo no me voy, no voy y compro algo, la verdad, no voy, entonces, esa es mi forma de ver las cosas, esa es mi manera de hacer las cosas, porque no puedo andarme dando un lujo cuando ocupo lo que realmente necesito, y después anda uno sufriendo, y cómo le voy a hacer, y todo eso, entonces, yo no, a mí no me gusta andar así, no me gusta andar así, por eso yo cuando tengo lo que realmente necesito y pago y esto, yo me siento, me siento así como que, livianita, así me siento, sí, así le dicen, el roco voltea a verme, pues aquí los dejo con este corto video, estas fueron las compritas que hice en Ross, con mi presupuesto bajo, pero que sí compré dos prendas un poquito a caritas, y aquí los voy a dejar con este corto video, y nos vemos hasta la próxima, bye!